Las bolsas europeas moderan sus caídas tras el anuncio de China de suspender el mecanismo por el que las bolsas cierran si caen más de un 7% hasta la jornada siguiente. Este mecanismo se aprobó el pasado jueves y se ha suspendido hoy, por lo tanto solo ha durado una semana. De esta manera el principal indicador de la bolsa española recupera los 9.000 puntos y modera sus pérdidas ya que solamente ha caído un 1,5% en el cierre. El resto de parques europeos se sitúan en la misma línea y moderan sus caídas aunque el DAX alemán sigue siendo la bolsa que más cae. Dentro del selectivo se ha dejado ver el color verde al cierre, Endesa y FCC cierran con ganancias de en torno al punto porcentual. En el otro lado de la tabla es decir lidera las pérdidas cayendo un 5,77 al igual que ArcelorMittal y OHL que registran pérdidas por encima del 5%. Todos los pesos pesados han zorrado negativo con Repsol a la cabeza que cae un 3,9% mientras que Iberdrola ha sido la que menos pérdidas ha sufrido, apenas un 0,08%. En el mercado de materias primas el crudo ha conseguido borrar las caídas y ha rebotado hasta los 34 dólares. En el mercado de deuda la prima de riesgo se eleva a los 120 puntos básicos y en el mercado de divisas el euro fija su cambio en un dólar con 0,08 centavos.